Buenos días, Drone Gamers. ¿Os han regalado algún dron estas navidades o por vuestro cumpleaños? ¿Creéis que como es un dron de juguete no aplica para vosotros? Pues quedaos, porque aunque haya sido un Mavic Mini, un dron de... o un dron de juguete, creedme, esto es para vosotros. La normativa de drones se aplica a todo tipo de drones, desde que pesan un gramo y levantan un centímetro del suelo, hasta cuando tienen 9 kilos y ya empiezan a considerarse drones de uso profesional. Por lo tanto, sea el dron que sea el que te hayan regalado, tienes que cumplir estas leyes. Y es importante, porque cada vez están saliendo más noticias, dejo aquí arriba un vídeo en el que hago referencia a una noticia en la que un ciudadano estadounidense estando de vacaciones en España, en Madrid en concreto, voló un dron y que incumplió una serie de normas y se enfrenta a graves multas. También dejo aquí otro enlace en el que hago referencia a la noticia que salió de que una serie de drones invadieron barajas, cuando realmente no está demostrado que fueran drones ni demostrado que no lo fueran. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque ahora mismo estamos en un momento muy sensible, justo a partir de julio entra la nueva regulación europea y entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto y tenemos que cumplir las normas si queremos más facilidades y que abran un poquito la mano. En primer lugar, hay una altura máxima y una distancia máxima de vuelo. Es decir, la altura máxima son 120 metros sobre el suelo. Hay una particularidad y es que si estás volando en el campo son 120 metros sobre el punto más alto un radio de 150 metros. Dejo aquí un enlace de un vídeo en el que enseño a planificar o a cómo planifico yo los vuelos con dron. Ahí es interesante porque podéis ampliar información. Entonces, altura máxima sobre el suelo, 120 metros. Distancia máxima tiene que estar a la vista, ¿vale? Y una distancia máxima de 500 metros. ¿Qué significa eso? Que el Mavic Mini igual a partir de los 350 ya cuesta verlo. Si tenéis un dron más grande, obviamente podéis llegar a esos 500. Si tenéis un dron de juguete así, pues igual no podéis alejarlo ni más de 100 metros. Entonces, el dron siempre tiene que estar a la vista y una altura máxima de 120 metros. La segunda norma es que sólo se puede volar en condiciones de buena visibilidad, soleado, sin viento. Es decir, esas condiciones idílicas que tampoco se dan. Pero bueno, lo importante es que tiene que haber una visibilidad de hasta 5 kilómetros, ¿vale? No podemos alejar el dron más de 500 metros, pero tenemos que poder ver 500 metros de tal forma que con niebla no se puede volar. Tiene que haber sol, tiene que haber condiciones, digamos, que estén adaptadas para nuestro tipo de dron, por ejemplo, con respecto al viento. Esto soporta hasta ráfagas de 30 kilómetros por hora de viento, por lo tanto, por encima de esa velocidad no podría volar. Si tienes un Inspire que te aguanta hasta 100 kilómetros por hora o las rachas que sea, ahí ya sí que puedes volar. También hay que tener en cuenta la edad mínima para volar, que son 18 años. Si tienes menos de 18 años, puedes volar, pero siempre acompañado de un adulto, sobre el cual recaerá toda la responsabilidad. Un dato importante es que si eres dron recreativo, que es para quien está orientado a este vídeo, no es obligatorio disponer de un seguro de vuelo. Pero es recomendable. ¿Por qué? Porque eres el responsable de todos los daños que pueda ocasionar tu dron. Es decir, tú vas volando con tu dron y por el motivo que sea, sea culpa tuya o no, viene una ráfaga de viento o pierdes el control o lo que sea, y esto se estrella contra una persona, contra un coche y te demandan, si no tienes un seguro privado de responsabilidad civil, te va a tocar soltar la pasta. Porque tú eres el responsable. Es como con los coches, ¿vale? Tú eres el responsable de todos los daños que puedas ocasionar. Lo que pasa es que con los coches el seguro es obligatorio, con los drones no. Otro tema muy importante y muy sensible es que si tu dron tiene cámara, tienes que cumplir la normativa de la regulación de protección de datos. Es decir, no puedes volar, o sea, no puedes grabar el interior de una casa desde fuera, desde la ventana. No puedes grabar a personas donde se les identifique claramente la cara, ni quiénes son, ni qué están haciendo. Sí que podría grabar a personas desde muy lejos, siempre y cuando no se las relacione con quien realmente son, es decir, que no sean identificables. Y este es un tema muy importante también porque las multas por incumplir la ley de protección de datos son serias. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Si dudas, mejor no publicar las imágenes. Y si no, pues bueno, ofuscarla, típico desenfoque gaussiano y demás. También hay una serie de cosas que no podemos hacer con un dron. En primer lugar está volar sobre edificaciones y personas. Y aquí hay una pequeña particularidad. ¿249 gramos? Pues muy bien. Si el dron pesa menos de 250 gramos, puedes volar sobre edificaciones y sobre personas. Pero, teniendo en cuenta que la altura ya no son 120 metros, sino que son 20 metros sobre el suelo. De tal forma que si tú despegas sobre la azotea de un piso de 3 plantas, ¿qué pueden ser? 12 metros de altura con respecto al suelo, pues solo podrás subir 8 con respecto a la azotea. Y si estás en un piso de 8 plantas, que puede estar entre 25 o 32 metros, pues no podrías ni despegar el dron, porque la altura máxima son 20 metros sobre el suelo. Y lo dicho, menos de 250 gramos. Por eso se ha hecho tan popular el Mavic Mini. Otra de las cosas que no puedes hacer es volar de noche si es que tu dron pesa más de 2 kilos. También hay que tener en cuenta que para que, según la normativa, lo que dice es que tu dron debe tener, para poder volar de noche, una serie de LEDs para identificar si le tienes en posición hacia adelante o hacia atrás. El Mavic Mini en concreto solo tiene un LED en la parte trasera. Por lo tanto, con este no se podría volar legalmente de noche, aunque pese menos de 2 kilos. También hay que tener en cuenta que la altitud máxima desde el suelo de noche es 50 metros fuera de ciudad. Si es en ciudad, siguen siendo los 20 metros, porque es la altitud más restrictiva entre ambas normativas. También hay que tener en cuenta que no puedes volar a menos de 8 kilómetros de un aeródromo ni un aeropuerto. Además, creo que si el aeropuerto es de categoría A, la distancia se amplía, ese radio, a 12 kilómetros. De todos modos, para estar seguro de si puedes volar o no en una zona, te recomiendo la web de EnAire. De hecho, AESA lo que dice es que esa información la puedes consultar en la web de EnAire. Por supuesto, tienes otro tipo de webs o de aplicaciones, por ejemplo, como la de Icarus RPA, pero son aplicaciones o webs menos restrictivas. Y como AESA, que es la Agencia Española de Seguridad Aeronáutica, que es la que regula todo el espacio aéreo de España, dice que te fíes de EnAire, pues EnAire de Cabeza. En Madrid, ¿qué pasa? Que no se puede volar en ningún sitio. Primero, porque tenemos Barajas, Aeropuerto Internacional, categoría A, un radio tremendo de 12 kilómetros. Además, tenemos que si el Hospital de La Paz con un helipuerto, 8 kilómetros. El Hospital de no sé dónde, otro helipuerto, 8 kilómetros. La base del 112, helipuerto, otro kilómetro, 8 kilómetros. Y cuando te sales de la ciudad y ya no tienes helipuertos, tienes que si Parque Nacional de Guadarrama, que si Zona Cepa de Protección, etcétera. Entonces, en Madrid es imposible volar. Por cierto, se me olvidaba, vives en el radio de un CTR, de un espacio aéreo controlado, dentro de tu casa puedes volar. Eso sí, te recomiendo poner el protector de helices. Ahora bien, tienes una terraza, no puedes volar. ¿Por qué? Es espacio aéreo abierto. Y todo el espacio aéreo abierto de España pertenece a esa. Aunque sea a tu casa, es decir, a tu casa pertenece la terraza. Pero el aire pertenece a esa. Por lo tanto, no te la juegues. Si quieres practicar dentro de un CTR, dentro de casa. Y esto es todo. Si te ha gustado, dale like al vídeo. Sobre todo, comenta para decir un poco lo que te ha parecido y tratar de mejorar en futuros y próximos vídeos. Y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte próximos vídeos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.